Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil? Aquí César Serrano para un nuevo video en el que estaremos hablando acerca de la derrota que sufrió Chivas ante las rayas de Monterrey allá en el Gigante de Acero, una derrota bastante difícil debido a, pues que parecía que Chivas podía ser la hazaña de ganar, o bueno, sí, hazaña contando cómo ha sido el torneo, pero pues termina siendo remontadas en el marcador. Estaremos viendo un poco lo que dijeron ambos estrategas y pues ahora sí que hablar todo lo que pasó. Así que, bueno, antes que nada, recordarles que dejen en comentarios qué les pareció el partido, cómo evaluarían hasta ahora el torneo de Chivas, si creen que se va a clasificar o no. Dejen en los comentarios. Y ahora sí, para darle la bienvenida al video acá, mi amigo y compañero Diego Ivey, ¿cómo estás? Saludos, mi César, a todos los que nos están viendo aquí en Legión Tapatía Femenil, iniciando la semana pues con noticias negativas, ¿no? Para el equipo del rebaño sagrado, un conjunto que estaba superando las expectativas y que en los minutos finales volvió a su triste realidad. ¿Por qué? Equivocaciones del mismo técnico Joaquín Moreno que más adelante estaremos detallando, mi César, pero que nos dejen aquí abajo sus comentarios, sus impresiones. Todo pinta a que Chivas pues estará sufriendo los últimos 90 minutos de la fase regular para buscar su clasificación. Algo histórico, algo que nunca se había visto en la participación de Chivas Femenil desde que se hizo profesional la Liga MX Femenil. Pero bueno, ya listos, mi César, para arrancar. Así es, y bueno, pues empezamos con las declaraciones de ambos estrategas de este partido. Unas jugadoras sin llegar a ser pretexto y lo más importante es la posesión de pelota que se viña al final de los 70, 75, para no totalmente la posesión. Y pues bueno, Monterrey es un gran rival con grandes individuales y esa parte en un ratito nos costó y es la que tenemos que mejorar, romper paredes, ganar los duelos, trabajar en fundamentos defensivos y pues bueno, en eso nos vamos a dedicar. Bueno, ahí está la primera parte de Joaquín Moreno, ahora vamos con la de Monterrey. Eso es lo más importante, independientemente de lo que en este momento hagan los demás. Yo creo que el tema de liderato, más que eso, es lo que pudimos hacer hoy. Yo creo que el tipo de juego, el desenvolvimiento, el volumen ofensivo, la cantidad de acciones, pues eso es importante para nosotros, más que cualquier otra cosa. Por supuesto que llegar a la última fecha, dependiendo de nosotras, también es un factor a tomar en cuenta. Este equipo siempre trabaja y siempre tiene como objetivos llegar a lo más alto, terminar en lo más alto. Y bueno, creo que hoy se nos premia de una u otra forma por el buen partido que hicimos, las 16 jornadas que llevamos y que lo hemos hecho bastante bien. Y bueno, llegaremos a trabajarla de la forma que corresponde, pero siempre muy responsables. De que está siempre, siempre por encima de las formas, que nos gusta mucho, pues el buen desenvolvimiento. Y como les digo, más que eso, hoy para nosotros es lo que vimos en la cancha, sobre todo el segundo tiempo. Un equipo reflejando cosas y manifestando cosas que realmente es lo que buscamos. Así que, si al día de hoy tenemos el liderato, parece que hemos hecho un buen torneo. Y bueno, ya nos tendremos un par de semanas para recuperar y separar. Pues ahí están las palabras, mi César, de tanto el técnico de Chivas, Joaquín Moreno, y de la estratega de rayadas, Amelia Valverde, la costarricense, que supo manejar el encuentro en los últimos minutos y aprovechar las malas decisiones de Joaquín Moreno, mi César, que yo creo todo iba muy bien hasta que tomó la decisión de sacar una de las referentes a Caro Jaramillo. Sí, totalmente. El partido se le descompone por completo. Era un encuentro que estaba sorprendiendo, como mencionaba al inicio. Como tú mencionabas, que Chivas parecía que ahora sí estaba yendo por el camino a hacer otra vez un equipo competitivo con los equipos fuertes de la liga. Pero, como tú mencionas, toma esta decisión. No sé si, bueno, supongo para querer cerrar el partido. Y es ahí donde cae todo. Me parece que inclusive transmite el miedo a las jugadoras que se ven, el miedo a fallar, porque los últimos dos goles, pues, sobre todo el del empate, me parece que muy simple, muy fácil, se lo hacen al Guadalajara, con un toque de cabeza se quita a tres futbolistas, esta delgadillo, me parece, se llama. Y ya la postre, la pared entre Lucía y Burki. Pero sí creo que ahí hay un error, y sobre todo por lo que transmites, ¿no? De ese miedo, sobre todo porque estabas jugando un partido, pues, bastante de tú a tú, ¿no? Contra las mejores campeonas y ahora líderes del torneo. Sí, los primeros, ¿qué, 60 minutos? Yo considero que, bueno, en ese momento yo veía a Chivas fuerte y que, de lo que platicamos en la previa, de que iba a ser un parámetro importante este encuentro, yo dije, está para meterse hasta semifinales y le está jugando así a rayadas de Monterrey. Lo importante aquí, en conclusión, es que sacar a Joaquín Moreno es que ya vio qué futbolistas deben de jugar la liguilla, en dado caso de que se clasifique, qué jugadoras están ya conociéndose dentro del once titular. Caro Jaramillo debe de estar sí o sí, ya vio que, inclusive ella le dio, le aportó para los goles, que fue factor importante, ya después se descompone totalmente el equipo. Que, ojo, César, yo quiero hacer énfasis en una futbolista que no le he visto, no le he visto nivel para que esté en Chivas y que, aún así, sigue siendo titular. El caso de Kimberly Guzmán, muchos, pero muchos errores, descuida marcas, permite que disparen al arco. No sé, no sé si compartes conmigo o qué veas en esa futbolista para que sea titular o jugadora de Chivas Femenil. Muchos años ha estado aquí y a la baja, para que sea titular, no sé qué pienses. Sí, coincido en los dos puntos que tocas. Caro Jaramillo era tu mejor jugadora, contribuyó en los dos goles con gol y asistencia. Y el de Kimberly Guzmán, es lo que te digo, muy fácil, pierde la marca en los dos goles, se desubica totalmente, muy tibia en el 2-2, que te digo. Y sí, coincido. Y justo hace unos meses hablábamos en un video de jugadoras que estaban a bajo nivel. Algunas de ellas ya se están recuperando, como Caro Jaramillo, por ahí medio Bolli, hasta Carla Martínez, pero Kimberly Guzmán sigue estando en la foto cada vez que hay goles de Chivas. Como tú dices, déjalo girar, perdiendo la marca. Entonces, coincido ahí, trabajo para Nelly Simón, uno de los muchos pendientes que tendrá este próximo... Porque así como está Chivas, no creo que su participación, si es que llega a la guilla, sea muy larga. Entonces, mucho trabajo tendrá Nelly Simón. Y la ventaja, desventaja, es que tendrá mucho tiempo. Tiene, yo creo, desde principios de noviembre que se dé la salida de Chivas del torneo. Digo, en una de esas, ¿quién sabe? Eso puede haber sorpresas. Pero como está el panorama, tendrá más o menos desde mediados de noviembre hasta enero que regrese la liga. Pues así es, mi César. Yo creo que poco aspirador para lo que se viene para Chivas en la liguilla. Contra Santos, última jornada. Que ojo, ni siquiera Joaquín Moreno te sabía contra quién va, porque al final de sus palabras dice que se va a preparar para enfrentar al San Luis. Pero bueno, para que se den de cuenta cómo están, cómo están las cosas en la casa de Chivas. Vámonos, mi César, a preparar lo que se viene porque ya es la última jornada. Así es, vámonos y estén pendientes a próximos videos.